Sabemos que nuestro Tlatuani ahora sí electo Andrés Manuel López Obrador tiene varios artículos a la venta que muestran su popularidad desde piñatas, muñequitos, pancartas, gorras, etc. Sin embargo, lo que ahora ha causado sensación en las redes sociales son estas nuevas calcetas de nuestro Tlatuani en el cual incluso tiene un poco de pelito para que se puedan peinar. Este curioso artículo lo está buscando varios internautas para sentirse en la onda con nuestro nuevo presidente.